¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Jejeje! ¡Ehh! 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 ¡Bienvenidos! ¡Aquí yo soy el Tío Plas y les voy a enseñar muchas cosas! En Garry's Mod ¡Sí! ¡Ehh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Postrarme cara a la cámara! ¡Sí! ¡Ehh! ¡Ehh! Y bueno Hoy vamos a aprender a Hacer Una silla que vuele ¡Ehh! 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 Bueno, este es el primer ingrediente Ponemos una granada ahí ¡Ehh! ¿Qué carajos? ¡Ehh! ¡Ehh! Primero ponemos este ¡Ehh! ¡Ehh! Una... una... una silla Una silla que la puede sacar de aquí ¡Ehh! 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 Ponemos esta cosa ¡Ahí se me trabó! ¡Ehh! ¡Ehh! Bueno, ahora ya... Entramos a la silla Entramos a la silla Y luego ya... pues... ¡Ehh! 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 Y bueno pues... ahora pues... ¡Ehh! Nos preparamos para... Para... para despegar Para despegar esta cosa Y pues... Ponemos esta cosa... ¡Ehh! ¡Ehh! si me salió, ay, ay, ay a ver, pues ya le ponemos el motor y pues nos sentamos y bueno ya, nos preparamos para volar 1, 2, 3 eeeh eeeh, eeeh, suscríbanse eeeh, eeeh, no, no, no digo, digo, no se suscriban eeeh, eeeh, eeeh carajo bebeee